La total responsabilidad se extiende a todo lo que está presente en tu vida, simplemente porque está en tu vida, es tu responsabilidad en un sentido literal, todo el mundo es tu creación, doctor Ijaliakalajjulín. Todo pasa dentro de nosotros, por lo que tenemos la responsabilidad de lo que ocurre a nuestro alrededor, hemos creado con nuestros pensamientos limitantes, nuestras memorias, todas nuestras vivencias, todos los acontecimientos, incluso hemos creado enfermedades. Pero que raro suena todo esto, y que difícil de entender, que si estoy padeciendo por alguna enfermedad, o algún malestar de salud, debo hacerme 100% responsable de ello. Y es que las enfermedades surgen del enojo, de la falta de perdón, del resentimiento, la culpa, de las críticas, el miedo. Lo que está sucediendo ahí afuera, no es más que un reflejo de mis emociones, de mi pasado, de mis pensamientos, de mis memorias. Todo aquello que está mal en nuestras vidas, no es más que la repetición de viejos recuerdos y circunstancias, sentimientos o creencias anclados en el subconsciente. Aún sabiendo de mi responsabilidad, debo seguir adelante. No es para que esto me haga sentir mal, triste o culpable. Porque hacerme responsable, no es que soy culpable. Precisamente eso es lo que queremos soltar, la culpa. Y si ya acepté, que lo que sea que estoy manifestando, es una proyección de algo dentro de mí. Entonces, aprovecho la oportunidad, de esa manifestación, para corregir el error. Si deseas mejorar tu vida, debes sanar tu vida. Si deseas sanar a alguien en tu entorno, lo haces sanándote a ti misma, a ti mismo. ¿Y cómo lo hago? Me preguntarás. Por medio del amor, por medio del perdón. Cada vez que algo desagradable pase a formar parte de nuestras vidas. Cualquier suceso o encuentro que nos resulte molesto, en cualquier forma, podemos sanar la parte de nuestra mente que lo creó. Lo siento, por favor, perdóname. Gracias, te amo. En esos momentos de oración, todo el poder de sanación está en marcha. Basta con que el problema sea reconocido y aceptado como nuestra responsabilidad y entregarlo a la divinidad para ser transmutado. Ho'oponopono significa amarse plenamente a uno mismo. Me perdono y perdono. Ese es el secreto. El remedio más efectivo para sanar. Cuando con humildad acepto que soy responsable por aquello que está en mí, que he creado esto, y suelto. Estoy entregando a la divinidad todas esas memorias para que se transmuten en luz. Hay solo un lugar a donde buscar. Y ese lugar está dentro de ti. Amada divinidad, hoy te entrego el dolor de mi pasado. Te entrego todas mis angustias, todos mis miedos, todo el resentimiento, todos los apegos. Limpia en mí todo aquello que contribuye a mi malestar físico y emocional, a mi falta de buena salud, esta sensación de malestar. Amada divinidad, limpia, borra, transmute en mí todas aquellas creencias limitantes y memorias ancestrales que hacen que experimente una realidad de enfermedad, síntomas de dolor. hoy permito liberar todas esas memorias amorosamente. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Anestesia para el alma, Anestesia para el alma, Anestesia para el alma, Anestesia para el alma, Divino Creador, te entrego todos mis sentimientos ocultos de culpa, de miedo, rabia, falta de perdón, para que tú lo transmutes en luz. Acepto mis errores, me perdono y perdono, el perdón me libera, el perdón sana mi alma, mi cuerpo. hoy elijo el perdón, elijo liberarme del pasado, ya no tiene poder sobre mí, me dispongo a empezar desde donde me encuentro ahora, suelto, entrego, entrego todo en tus manos, amada divinidad. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Manzanilla de vida, manzanilla de vida, manzanilla de vida. Mi respiración es sanadora y tranquilizante. Yo soy salud, yo soy serenidad. Mi salud es extraordinaria y perfecta. No tengo nada por la cual quejarme. Hoy tomo responsabilidad de mi cuerpo exitosamente, lo llevo a estado de plenitud, a través de mis elecciones, basadas en lo que es mejor para mí. Mi cuerpo es mi templo, por eso siempre lo cuido y lo mantengo en forma. Sé manejar y enfrentar el estrés con sabiduría, paz y enfoque. Cualquier situación es una oportunidad para que ponga a trabajar mis talentos. soy un ser capaz. Mi alma se encuentra alojada en un cuerpo perfecto. El amor que está en mi corazón fluye por todo mi cuerpo y me hace cada vez más sana, más sano. lo siento, perdón, gracias, te amo. azul y hielo, azul y hielo, azul y hielo, azul y hielo, me amo y me perdono. Me perdono por haber permitido que mi miedo haya perjudicado a mi cuerpo. Yo merezco sanar y lo estoy haciendo ahora. Soy merecedora, merecedor de la sanación. Mi cuerpo sabe cómo sanar. Amo cada centímetro de mi cuerpo. Veo agua pura y fresca que fluye por mi cuerpo y limpia todas sus impurezas. Mis células sanas se hacen más fuerte cada día. Confío en que la vida está apoyando mi sanación todos los días. Todas las manos que tocan mi cuerpo son terapéuticas, son sanadoras. Cada día mi salud aumenta de todas las formas positivas posibles. Me amo. Estoy a salvo. La vida me ama. Estoy sanando y me siento completa. Completo. Lo siento. Perdón. Gracias. Te amo. Verde esmeralda Verde esmeralda Verde esmeralda Soy uno con el mismo poder que me ha creado y que me ha dado el poder de crear mis propias circunstancias. No hay comienzo no hay comienzo ni el final solo un reciclar constante de la sustancia y las experiencias. Creo en un poder mucho mayor que yo que fluye a través de mi cuerpo a cada momento una única inteligencia donde provienen todas las respuestas la curación todas las soluciones toda creación nueva esa inteligencia eres tú amada divinidad confío en ti por sobre todas las cosas sabiendo que todo lo que necesito saber se me revela y que todo lo que necesito me llegue en el momento el lugar y el tiempo perfecto lo siento perdón gracias te amo azul índigo azul índigo azul índigo la divinidad que me creó me creó perfecta completa y entera perfecto completo y entero la verdad de mi ser es que fui creada perfecta completa y entera ahora soy perfecta completa y entera y seré siempre perfecta completa y entera estoy en el lugar y en el momento adecuado haciendo aquello que me corresponde hacer lo siento perdón gracias te amo índigo índigo búdico blanco índigo búdico blanco índigo búdico blanco decreto y declaro aquí y ahora que gozo de excelente salud y soy feliz que disfruto de una salud perfecta y vivo en constante bienestar creo paz en mi espíritu claridad en mi mente y salud en mi cuerpo la salud perfecta es el estado natural de mi ser estoy rodeada rodeado de personas saludables y felices estoy feliz y sana sano vivo feliz y plenamente la vida solo me pide ser feliz por eso soy feliz aquí y ahora lo siento perdón gracias te amo anestesia para el alma anestesia para el alma anestesia para el alma todas las resistencias que llevo dentro de mí las veo solo como algo a lo que he de renunciar no tienen poder sobre mí porque el poder en mi mundo soy yo hoy decido modificar mi manera de pensar decido cambiar las palabras que uso perdonar es para mí más fácil de lo que pensaba perdonar hace que me sienta libre y sin cargas hoy elijo amarme amarme mucho cuanto más me libero del resentimiento más amor tengo para expresar lo siento perdón gracias te amo manzanilla de vida manzanilla de vida manzanilla de vida amada divinidad te doy gracias por mi buena salud en mi mente predominan pensamientos de amor amor hace mi cuerpo amo cada una de las partículas que conforman mi organismo mis células órganos y sistemas funcionan correctamente permitiéndome tener un cuerpo sano y lleno de energía bendigo la salud que se manifiesta en mi cuerpo para que se multiplique y permanezca cada día de mi vida yo no acepto ni adopto condiciones del ambiente ajeno ni de nada de lo que me rodea solo de Dios solo del bien de mi yo soy todos mis sistemas son espirituales por lo tanto mi ser físico se renueva con nueva vida y vitalidad manteniéndose perfecto mi cuerpo se limpia y purifica lo siento perdón gracias te amo azul hielo azul hielo azul hielo azul hielo elijo fluir libremente sin resistencia ya que sé que todo lo que ha sucedido ha sido por la activación de mis memorias me hago responsable y así me libero de ellas no tengo que saber ni cómo ni cuándo ni por qué yo confío en el camino que la divinidad tiene para mí me rindo en la verdad de que todo esto está bien ahora mismo acepto con amor cómo se desarrollan las cosas en mi vida me siento cómoda me siento cómodo cuando dejo el control a mi ser superior a mi divinidad y me dejo llevar lo siento perdón gracias te amo índigo búdico blanco índigo búdico blanco índigo búdico blanco la paz esté contigo toda mi paz la paz que es yo la paz que es el yo soy la paz por siempre y para siempre ahora y para la eternidad mi paz te doy a ti mi paz te dejo a ti no la paz la paz del mundo solo mi paz la paz del yo lo siento perdón gracias te amo verde esmeralda 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 Gracias por ver el video.